Y como pueden ver acaba de llegar el Honor Magic 5 Pro al canal, ha llegado volando, ha llegado bastante rápido también diría yo Ya lo tenemos aquí en el canal y quiero que me acompañes a hacer este unboxing juntamente conmigo Por cierto te voy spoileando que ya he hecho algunas pruebas de cámara Y también voy a probar el juego más pesado de la Play Store dentro de este dispositivo Así que no tengo que esperar más, e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video y como puedes ver finalmente nos ha llegado el Honor Magic 5 Pro Realmente estoy muy emocionado por este teléfono, es el hermano mayor de toda la familia de Honor Y ahí lo podemos ver, Honor por arriba, por los costados no tiene nada y por aquí por abajo como ustedes pueden ver Es un teléfono con 12 GB de memoria RAM, por cierto la memoria RAM es LPDDR5X Y finalmente aquí la ROM es de 512, por cierto el almacenamiento también es UFS 4.0 Eso significa que vamos a tener un teléfono súper rápido Con lo último en memoria RAM y con lo último en almacenamiento Vamos a hacer rápidamente el unboxing y también vamos a hacer algunas primeras impresiones chicos Porque les voy diciendo desde ya que ya he hecho algunas fotos con este teléfono Así que vamos a verlo rápidamente que es lo que viene aquí en la caja Y por aquí nos viene este cajoncito que debería de venirnos con las garantías Quizás con algún manual Por aquí también nos viene el case para proteger al teléfono Esto es de agradecer a los teléfonos ya que nadie compra primero el case antes del celular Y eso significa que si compras tu celular y te viene el case, agradecido La llavecita para sacar la tarjeta SIM del teléfono y nada más por aquí Luego nos viene aquí el cargador El cargador recuerden es de 66 watts Por aquí se puede ver carga rápida de 66 watts No sé qué está pasando pero la mayoría de teléfonos de gama alta No están poniendo una carga ni siquiera de 100 watts en sus teléfonos A pesar que ya han desarrollado cargas mucho más altas Siempre le están poniendo una carga alta que se pueda controlar Pero que nos da garantía que el teléfono va a funcionar correctamente Y no se va a incendiar como alguna marca en algún momento Por aquí nos viene ya el cable USB-C a USB-A Ahí está, muy bien Nos viene con todos los accesorios necesarios para poder poner en funcionamiento nuestro teléfono Y finalmente por acá tenemos al Honor Magic 5 Pro Wow, realmente está bonito Vamos a prenderlo desde ya Ahí está, ya vibró Y ahora Honor I firmado por Android Así que si por ahí todavía hay alguien que tiene miedo Viene con todos los servicios de Android Y recuerden chicos aquí tenemos una triple cámara de 50 megapíxeles cada una La principal con un focal de 1.6 La gran angular que está por aquí Con un focal 2.0 Es una gran angular de 122 grados Y la telefoto que está por aquí arriba con un focal de 3.0 Principal, gran angular y telefoto Mientras que por aquí adelante tenemos el notch Pero no lo tenemos al centro sino lo tenemos aquí a un costado Aquí vienen dos sensores también Está la cámara de selfie de 12 megapíxeles Focal 2.4 Y luego tenemos un sensor para leer nuestros rostros En todos los dedos D3D, 4D En toda la profundidad Para que sea capaz de reconocernos tan bien como lo hacen los iPhones Así que no tiene nada que envidiar Y por aquí está el teléfono Miren parece todo pantalla A las excusas si se logra ver los bordes de este teléfono Pero vamos a ponerlo un poco a prueba Por cierto este teléfono viene con lo último de lo último Aquí si vamos nosotros a configuraciones Si puedes ver ya está mi chip por aquí Vamos a ver aquí dentro de acerca del teléfono Que viene con la versión de Magic OS 7.1 Y con Android 13 Eso es todo en software De verdad la versión Magic OS Es una versión bastante bien optimizada No he encontrado lags en este día que la he estado probando completo No he tenido ningún problema Van todos los juegos perfectamente Incluso por acá yo ya tengo Genshin Impact Y recuerden que viene con el último procesador del mercado Snapdragon 8 Generación 2 Eso significa que no vamos a tener ningún problema en jugabilidad Y aquí como pueden ver acaba de abrir el Genshin Impact Y se ve bastante fluido Sinceramente se ve bastante fluido Siento que no está calentando el teléfono prácticamente nada Está jugando bastante bien de verdad Creo que es una experiencia bastante buena Bastante fluida El teléfono va bastante bien Recuerden que la carga también durante los juegos les va a durar bastante Es 5100 mAh 66W de carga rápida Además tiene lo último en tecnología como todo un tope de gama Tiene conectividad 5G Tiene Wi-Fi 7 Tiene incluso IP68 Para que lo puedas completamente sumergir bajo el agua Pero recuerda que esto no es muy bueno para tu teléfono De todas maneras por ahí tienes la certificación para que lo puedas hacer O si pasa por ahí algo y se cae al agua Tu teléfono va a resistir completamente Este es el Honor Magic 5 Pro Realmente es un Pro Va bastante bien, super fluido No hay ningún problema Algo bastante interesante Antes de salir de aquí del juego Recuerden que estoy probando el juego más pesado Este es un juego de 22 GB 22 GB Pero no te preocupes Que recuerda que tu teléfono de Honor viene con 512 GB de almacenamiento Para que guardes absolutamente todo por allí Wow, creo que ya voy a morir Algo bastante interesante que tiene este teléfono Es esto chicos Tiene su Game Manager Para los juegos Ahí ustedes lo pueden ver Para que puedas ponerlo en el modo equilibrado Y en el modo juego Para que tu teléfono vaya super super bien Creo que vas a poder tener una mejor experiencia de juego Por aquí le voy a hacer la captura de pantalla Para tenerlo para la miniatura Y ahí está Entonces el juego va super bien Y ahora lo que voy a hacer es que ustedes vean Alguna calidad de fotografías de este teléfono Esta foto es hecha en 3X Y ahí ustedes lo pueden ver 3X A pesar de eso se ve bastante detalle en el rostro del señor Recuerden es 3X Y no se pierde calidad Recuerden que uno de los sensores principales Se puede decir de este teléfono Es el aumento de 3X Y ahí ustedes pueden ver Ya está en 3X Y a pesar de eso lo estoy haciendo Zoom in dentro de la foto Y no pierde calidad E incluso por aquí hice también una fotografía en 10X Esta foto lo hice en 10X Ustedes lo pueden ver Y a pesar de eso se mantiene una calidad bastante buena Allí es ya en 10X Pero a pesar de eso lo estoy acercando Y mantiene calidad de la imagen Siento que es una cámara bastante buena Y ahí ustedes pueden ver la marca de agua De Honor Magic 5 Pro Son las fotografías hechas ya con este teléfono Esta es una última Y ustedes lo pueden ver También está hecha con 3X Y de verdad muestra una calidad bastante interesante Ya lo voy a estar probando mejor en otros ambientes Y siento que los resultados no me van a defraudar Tiene una super cámara Y esto solamente es el unboxing Pero como ustedes pueden ver Ya ahí están instaladas todas las redes sociales Y a pesar que he instalado algunos juegos He instalado las aplicaciones que yo más uso Aquí vamos a ir dentro del almacenamiento Y ustedes van a ver que prácticamente no es nada Son solamente 65 GB que he utilizado Dentro de los 512 que este teléfono tiene en almacenamiento Como la versión básica Su versión básica es de 512 GB Eso significa que vamos a tener muchísimo espacio No necesitamos una memoria externa Con 500 GB va suficientemente bien Tienes medio Tera en un teléfono de gama alta Recuerda, Wi-Fi 7, IP68 Por cierto, una pantalla bastante buena Es una pantalla AMOLED, LTPO Por cierto, es una pantalla curva Y una de las cosas que se disfruta bastante En esta pantalla curva Que es un tanto acurvado en la parte de abajo Eso significa que vas a poder hacer los gestos Súper, súper bien, con total comodidad El tamaño de esta pantalla es de 6.81 pulgadas Tiene una tasa de refresco hasta de 120 Hz La resolución es 2848 x 1312 Y los picos del brillo es hasta de 1800 nits Por cierto, también tiene HDR10 más Y el peso de este teléfono es de 219 gramos Esas son todas las especificaciones más resaltantes de este teléfono Lo voy a estar poniendo a prueba Ya se acerca la review Porque lo voy a estar utilizando como mi teléfono personal Y atentos a las redes sociales Porque allí les voy a estar subiendo algunas fotos Y como se dieron cuenta también En las redes sociales salió primero el unboxing Y si te gustó este video No olvides darle manito arriba Suscríbete en el botoncito de aquí de abajo O por aquí al costado Recuerda que estoy subiendo contenido de este teléfono En mis redes sociales Así que no te olvides de seguirme también por ahí Te dejo los links aquí abajo en la descripción Y nos vemos la próxima Recuerda, soy Fersa Vala Chao, chao